Pobre Carvajal que se ha lesionado, es una putada, pero bueno, aquí estamos para explicar su lesión Si bajamos a, bueno, a los diarios por, el parte médico destaca por un lado rotura del ligamento cruzado anterior por otro lado, rotura del ligamento colateral externo y por otro lado, rotura del tendón popliteo que es un músculo que para mí es bastante infravalorado en el sentido de la recuperación muscular de los cruzados ¿Vale? O sea, a veces que no se tiene en cuenta, cada vez menos, por suerte Pero yo creo que es un músculo súper importante Así que nada, vamos a explicarlo todo Pínchame la intro que le damos la lesión de Carvajal Vale, lo primero yo creo que es bajar y ver el momento de la acción, ¿vale? Es un poco fuerte, va a verse la pierna así doblada y la vamos a repetir varias veces Lo digo por si os da asquito, por que entendáis, quiero que lo veáis más que nada para que lo entendáis ¿Vale? Bajamos como siempre aquí al powerpoint, un segundo, que lo pongo más bonito para que se vea mejor Ampliamos aquí un pelín, hostia, un pelín, un pelín, un pelín solo Me ha pasado, me ha pasado, David, David, te has pasado Perfecto Me gustaría que nos fijáramos aquí Mirad esta pierna, ¿vale? Está hiperextendida Es decir, se ha extendido más de lo normal ¿Esto qué implica? Vamos a coger a Manolo Si nuestra pierna está diseñada para extenderse así Nosotros le estamos dando una extensión por encima Es decir, que hay un compromiso de todas las estructuras que van a evitar que se extienda más de lo normal Pero como hay un traumatismo y como hay un golpe en este caso que viene dado por Jeremy Pino Obviamente de forma totalmente involuntaria Provoca esa hiperextensión, esa extensión de más Entonces vamos a ver cómo afecta a las diferentes estructuras que se ha lesionado Carvajal ¿Vale? Siguiente diapositiva de la presentación Ay, no sé qué he hecho Ay, perdón Siguiente diapositiva de la presentación No sé qué ha pasado Tenemos aquí, ¿vale? Vamos a empezar a hablar del ligamento cruzado anterior ¿Vale? Se llama anterior porque los cruzados se llaman según su inserción en la tibia Es decir, el cruzado anterior va desde la parte de atrás del fémur Y cruza hacia delante Por eso es anterior, el cruzado posterior iría desde la parte de delante del fémur A la parte de atrás de la tibia ¿Vale? Os he hecho aquí una esquemita ¿Vale? Espera, me voy a hacer yo un poquito más pequeño para no fastidiaros todo ¿Vale? Os he hecho aquí una esquemita Este sería el fémur, este sería la tibia ¿Vale? Yo os he puesto aquí la rótula para que veáis que esta es la parte de delante ¿Vale? ¿Qué le ocurre en situaciones normales? Pues bueno, cuando hay algún movimiento Si es verdad que la tibia va y viene moviéndose con respecto al fémur O al revés Esto que implica que, sobre todo, este sería el cruzado posterior O el cruzado anterior Se vayan poniendo en diferentes tensiones conforme la tibia o el fémur se va desplazando Uno sobre otro ¿Qué ocurre? Si os fijáis aquí, la tibia se ha desplazado bastante hacia delante con respecto al fémur Es decir, no solo ha habido esa hiperextensión Sino que también, como os fijáis, la tibia se ha ido un poquito hacia arriba y un poquito hacia el centro ¿Vale? Debido a ese traumatismo Volvemos a verlo, si queréis ¿Vale? Se ha ido como un poquito hacia arriba y se ha ido un poquito hacia el medio ¿Vale? Entonces, si nos vamos a nuestro esquema ¿Qué ha ocurrido? La tibia se ha ido un poquito hacia adelante ¿Vale? Con respecto al fémur Entonces, ¿qué ha pasado? Ponte que los cruzados van enganchados ¿Vale? El cruzado posterior se ha cortado Por lo tanto, sin problema Pero mirad el cruzado anterior Lo que ha tenido que extenderse Entonces, ¿qué ha pasado? Que ha habido un momento que no ha dado para más de tanta extensión que se ha ido provocando Porque esto, pues eso, el traumatismo ha hecho que aumente todavía más esta distancia Que está pudiendo soportar el cruzado El cruzado ha cumplido con su función Que es que no haya más problemas en la rótula ¿Qué pasa? Que el trauma, o sea, en la rotula, en la rodilla, en la articulación de la rodilla ¿Qué pasa? El traumatismo ha sido muy fuerte Entonces, ¿qué ha pasado? Se ha roto No ha cumplido tampoco del todo su función Porque ha habido más estructuras dañadas Pero sobre todo eso Ha roto No ha podido con esta tensión producida Por esta anteriorización de la tibia con respecto al fémur Entonces, no ha podido más con su vida Lo siento Entonces, ha habido esa rotura ¿Vale? Después tenemos la segunda estructura que se ha lesionado Que es este ligamento colateral O sea, colateral lateral Perdón, tenemos dos El medial que va por el medio Es decir, por dentro Toda la parte de dentro de la rodilla sería el colateral media Y el colateral lateral Pues la parte de fuera ¿Vale? Sabemos que es la parte de fuera Porque acordaros que el peromine siempre va por fuera ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Por eso os he dicho que era importante también saber Que la tibia no solo se desplaza hacia delante con respecto al fémur Comprometiendo al cruzado Sino que también se desplaza un pelín hacia el centro ¿Eso qué pasa? Que la parte de fuera Se produzca un bostezo ¿Vale? Como vemos aquí Esta parte se ha separado más de esta Porque la tibia Imaginaros Voy a coger otro Voy a copiar y pegar Si me permitís La raya Para que lo entendáis Ha pasado exactamente lo mismo ¿Vale? Esto iba aquí ¿Vale? Esta raya iba aquí ¿Qué pasa? Como la tibia se ha desplazado Hacia adentro un poco Esto ha pasado de tener esta longitud A aumentar su longitud ¿Vale? Porque se ha provocado esto de bostezo Lo mismo Hay un momento en el que no puede resistir más Y el ligamento Se rompe ¿Esto qué pasa? Que cuando haya movimientos en el día a día Si no se arregla obviamente Que requieran que la tibia se vaya un poquito hacia afuera No va a haber ya nada que lo frene ¿Vale? A nivel ligamentoso Porque está roto Entonces también provoca esa parte de inestabilidad ¿Vale? Y vamos con la tercera Que sería Bueno Os pongo aquí en la imagen Para que veáis que aquí se ha abierto un poquito ¿Vale? Y vamos con la tercera estructura Que se ha dañado Que es el tendón del músculo popliteo ¿Vale? Es un músculo del que no se habla mucho Pero es súper importante Porque si os fijáis Envuelve esta estructura La parte detrás de la rodilla Se llama hueco popliteo ¿Vale? Entonces lo que hace es Rodea la tibia La abraza Y como siempre os digo Que los músculos los tenéis que tomar como si fueran cuerdas Si dejamos como punto fijo el fémur Y esto empujamos Lo que hace es que se rote un poco la tibia ¿Vale? Es decir, hace una ligera rotación de la tibia Para que en esa extensión de rodilla Se ancle Pum Hasta aquí Entonces da bastante estabilidad a esta zona ¿Vale? O sea, como que Hace que encaje mejor la tibia con el fémur A la hora de extender la rodilla Para darle todavía más estabilidad ¿Qué pasa? Ha habido un traumatismo En el lado contrario Es decir, esto es... Y claro, si no os pongo el PowerPoint Bueno, es decir Esto se ha extendido más de lo que permite Entonces ha provocado que aquí haya un exceso de fuerza Debido a un exceso de estiramiento de este músculo Entonces el tendón no ha soportado tanta tensión Y se ha roto ¿Vale? Diréis David, no vas a decir cuánto tiempo se espera A mí no me gusta poner tiempos de espera Ya lo sabéis Que yo soy más partidario de ir al día a día Y dependiendo de cada paciente Si es verdad que las medias están muy bien Lo vuelvo a repetir Para saber, tener un entendimiento más o menos Lo dije en el mismo vídeo con el de Ter Stegen Y este va igual No me gusta poner fechas Porque puedes evolucionar mucho más rápido Puedes evolucionar mucho más lento Y cada persona es un mundo ¿Vale? Si os gustan este tipo de vídeos Me los dejáis en los comentarios Y nada, suscribíos si no lo estáis Y vuestras cosas que se dicen Muchas gracias por verme Y espero que Carvajal se recupere Por favor Por favor Espero que Carvajal se recupere O sea, lo de las lesiones en el fútbol Bueno, en cualquier momento de la vida Yo lo llevo bastante mal Así que Por favor que se recupere Y a vosotros Gracias por verme Hasta luego Gracias por ver el video Gracias.